¿No les ha pasado que sienten que no hay un compromiso con la alta dirección, con los gerentes, y esto pudiera generar argumentos como problemas de comunicación? ¿Sienten que no todos los directores están alineados en una misma definición del proyecto que van a hacer? Por ejemplo, si van a hacer 5S, no todos los directores entienden que es 5S o cada quien lo interpreta de manera diferente. No sé si han sentido también que este lenguaje común no se ha desarrollado dentro de la organización. La ausencia de una estructura de soporte también genera problemas en el compromiso y en el engagement. Y también seguramente ustedes han dado cuenta que las personas tenemos diferente personalidad, diferentes estilos de liderazgo, y que esto en ocasiones genera polarización en lugar de cohesión. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de cómo tratar de lograr este compromiso, este engagement por parte de la alta dirección y de los niveles gerenciales a través de 3 problemas y 3 consejos que les queremos dar el día de hoy. Nos estamos ya compartiendo la La pantalla, espero que la puedan ver, por ahí nos escriben en el chat, si veo la pantalla, no la veo, yo creo que sí. Entonces, el día de hoy queremos hablar sobre problemas y consejos que impiden el compromiso de los directores y gerenciales, 3 problemas y 3 recomendaciones, parte 1. Porque tenemos preparada también ya la parte 2, en unas 100 semanas estaremos hablando de la parte 2 de esto. Uno de los temas más complejos que tiene que ver con el engagement y el compromiso en la práctica, normalmente tiene que ver con la falta de un lenguaje común entre todas las áreas y todos los niveles de la organización. Voy a poner un ejemplo nada más. Puede ser que ustedes quieran hacer mejora continua, quieran hacer innovación, quieren hacer 5S, quieren ustedes implantar un proceso de cambio en términos de la cultura interna. Y la verdad es que si yo entrevistara a cada uno de los directores, me daría cuenta que todos me contestan diferente. Es decir, no hay un lenguaje común en base a la estrategia que se va a ejecutar por parte de los directores. Por otro lado, es muy común también que existen buenas ideas, buenas intenciones. Repito, se quiere implantar mejora continua, equipos de mejora, se quiere hacer link, link, sigma o lo que ustedes quieran, pero que no existe definida una estructura de soporte que se encargue de impulsar los proyectos y objetivos. Es muy común que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con calidad se le encarga calidad, más sin embargo, todo lo que tiene que ver con accidentes se le da a la persona de HCE o lo que vendría esa seguridad de higiene y así sucesivamente. Pero no existe una estructura en donde todos los directores y todos los gerentes estén unidos para apoyar en particular una de las estrategias. Y en tercer lugar, pues es muy común en términos de compromiso que cuesta trabajo, que los directores y los gerentes interactúan entre ellos, ellas, sobre todo porque son de diferentes personalidades y capacidades para poder interactuar. Y evidentemente esto tiene un impacto en la cohesión del equipo. Todo esto, estos tres, se complican un poco más, sobre todo si ustedes pertenecen a organizaciones que además son corporativas, porque empieza a haber también un tema de interacción, un tema de lenguaje común o un tema de estructura de soporte, que no necesariamente es solamente de operaciones locales. Es decir, ya sea operaciones en México o en Colombia o en Perú o en Estados Unidos, sino que tiene que ver con una estructura de regionales. O sea, tienes jefes que controlan una región, Latinoamérica, Sudamérica, Norteamérica, Europa, Asia, África, y que tienen toma de decisión sobre lo que tú haces localmente. Y si la empresa es muy grande, además de los regionales, tienes que interactuar o tienes que, tienes también otro tipo de líneas con las que tienes que tratar con el global, que así se le dice, con el global, pero que viene siendo el corporativo de la organización. Entonces, si tú quieres implantar una estrategia, llamémosle 5S, mejora continua, innovación, le insigma, lo que ustedes quieran. Liderazgo. La verdad es que estos tres puntos que estamos mencionando en este momento, en este día de hoy, que tienen que ver con el lenguaje común, la estructura de soporte y la cohesión del equipo, pues tienen un impacto directo en el nivel de engagement y compromiso de nuestras organizaciones. Empezando por los directores. Entonces, una de las cosas que es muy común es que pareciera que arriba, directores y gerentes, solamente tienen que decir los grandes qué es. Pero nunca tienen tiempo para diseñar los cómodos. Solamente se juntan cuando hay un problema. Ahí sí se convoca reuniones y ahí van todos, ¿no? O todas. Pero no necesariamente se previene teniendo reuniones que permitan una mayor agilidad y fluidez en términos del consenso para la mejor toma de decisión. Entonces, en esta parte 1 vamos a hablar sobre tres problemas. 1. El desconocimiento general y particular de un modelo, de un proyecto o de una estrategia. Es decir, se va a implantar algo, pero no entienden todos lo mismo por ese algo. Entonces, no existe un lenguaje común. Y créanme que uno de los elementos que más cohesiona una organización es que todos hablen el mismo idioma, hablen el mismo lenguaje. Que utilicen las mismas señas, si es que van a utilizar lenguaje corporal, que utilicen los mismos chistes, las mismas metáforas. Todo eso tiene que ver con un diseño de una construcción de un lenguaje común que suele ser altamente poderoso. Pero bueno, un problema es que no existe. El segundo es que se lanzan los programas, pero no está clara la estructura de soporte, los roles, la coalición de cambio. ¿Quién debe de estar en una mesa para poder diseñar y ejecutar todas las acciones que se desearía que se ejecuten? Entonces, pues, por seguir el ejemplo de las cinco S's, o digo cinco S's porque es algo que todo el mundo está muy interesado hoy, pero la verdad es que se le dan cursos, se hacen evaluaciones, pero no existe una estructura de soporte. Y la teoría de cambio es muy importante. Entonces, no hay, pareciera que no hay compromiso o no hay un engagement derivado de esto. Y el tercer problema tiene que ver con que, bueno, pues todos somos diferentes y únicos, todos tenemos diferente personalidad y carácter, ejercemos diferentes estilos de liderazgo y tenemos diferentes capacidades. Luego entonces, ¿cómo poder generar estrategias que también generen mayor cohesión y que beneficien la interacción entre los diferentes actores? Primero, los que estaban arriba. Acuérdense que las escaleras se barren de arriba para abajo. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. En una parte dos, estaremos hablando de otros tres elementos, como pueden ser la desarticulación entre los diferentes recursos, que no hay integración entre funciones, procesos, áreas, y cada quien solamente conoce lo que cada quien hace. Y hablando de una cadena de suministro, una cadena de distribución que hoy son altamente complejas y largas, pues resulta esta desarticulación un tema muy complicado. Pero algo tan sencillo como que las áreas de producción no conocen los objetivos y presupuestos y metas de las áreas administrativas, por ejemplo. Y los administrativos tampoco conocen los objetivos, las tecnologías, los procesos de las áreas de operación. Eso hace que dentro de una misma organización el nivel de desarticulación pues sea muy alto. Quinto, ¿cómo poder generar procesos de cambio en donde por rigor tengamos nosotros que dar resultados a corto plazo? No quiere decir que sean los resultados definitivos, pero para mantener el ánimo de una organización es muy importante que se tengan muy claros los entregables que se pueden dar cada tres meses, es decir, cada cuártel o cada cuatro meses, ¿verdad? Para dividirlo en tres el año. Pero no tenemos mucha claridad de eso. Entonces, si tú eres consultor o tú eres un gerente o tú eres un responsable de un proceso o un proyecto, es sumamente importante que aunque el proyecto dure dos años, se tengan entregables claros que se puedan dar en corto plazo. Y el tercer problema, que sería de una parte dos, sería cómo hay deficiencias en los procesos y en las estrategias de comunicación a lo largo y ancho de toda la organización. Es decir, pareciera que subirlo en un intranet, ponerlo en las pantallas de las personas y hacer, pues, este tipo de ejercicios de comunicación es suficiente. Pero realmente en nuestras organizaciones se requiere algo más allá que impacte no en la comunicación, sino en el proceso de comunicación. Pero todos estos tres los dejaremos para una segunda parte. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de tres problemas y de tres consejos, por lo menos o recomendaciones, que podemos dar lo que sabemos que funcionan en la práctica. Problema uno, ¿no? El problema uno tiene que ver con el desconocimiento general y particular del modelo, del proyecto o de la estrategia que se va a ejecutar. Es decir, si ustedes van a implantar mejora continua, grupos de mejora, Lean Sigma, equipos de 6 Sigma o van a ser Short Kaizen o van a ser cualquier tipo de proyecto. Puede ser también 5S, por seguir este ejemplo igual. Bueno, pues, la verdad es que cada quien interpreta ese modelo o esa estrategia de manera distinta. Estoy hablando de los directores y de los gerentes, ¿está bien? Bueno, evidentemente, pareciera que es más fácil en una empresa pequeña, ¿no?, de 20, 50, 70 personas, que sería distinto que una empresa de 3.000, por supuesto. Nada más que, pues, obviamente, cuando son 20 gerentes, hay nivel director general, luego hay directores y luego hay gerentes, pues tienes tres niveles ahí que tienen que estar perfectamente armonizados. En términos de un lenguaje común, pero la verdad es que todo mundo lo entiende en muchas ocasiones como lo ha vivido en otras empresas o como lo ha vivido en los fracasos que ha tenido en la empresa en la que vive. Entonces, existe un desconocimiento por parte de todos los directores, estoy hablando de todos, de los diferentes temas. Entonces, si se va a hacer una estrategia que tenga que ver con cobranza, con automatización de la cobranza, pues los de operaciones o los que están en marketing o los que están en otras áreas diferentes a las de finanzas, desconocen totalmente o no han desarrollado un lenguaje común en esto. Entonces, podemos decir que existen muchas versiones, muchas realidades y muchos mitos. En las organizaciones esto sucede, es decir, desde el corporativo se quiere implantar algo que se llama mejora continua o Lean o Six Sigma, pero tienes 40 plantas y cada planta, pues, recluta y contrata a personas diferentes. Y seguramente estos expertos que también contratas en diferentes unidades de negocio, pues, han vivido también de otra forma y de otra manera este tipo de herramientas. Entonces, quiere decir que existen diferentes versiones, diferentes estándares, diferentes maneras de hacer las cosas, pero ahorita centrémonos en la parte nada más de directores y gerentes. Esto lo que hace en términos de un problema es que no hay un lenguaje común en los que yo llamo equipos centrales o los equipos de liderazgo, dicen en otros lados, los equipos directivos, los steering committees. Y esto se complica cuando no hay un lenguaje común, no solo en los equipos directivos y gerenciales locales, vamos a decir en México, sino tampoco hay un lenguaje común que venga desde los regionales, que son tus directores, digamos, territoriales. Y más aún, no existe un mismo idioma cuando estás hablando de grandes empresas y ni siquiera hablamos el mismo idioma desde el corporativo. Esto entonces representa un tema que, pues, obstaculiza la velocidad en la que se pueden lograr las cosas y esto hace que se confunda a veces un problema de compromiso con un simple problema de desarrollo de un lenguaje común. Entonces, ¿cuál es el consejo que les daríamos nosotros el día de hoy? La verdad es que es muy importante que todas las organizaciones, cuando diseñan su estrategia, que tiene diferentes pilares y tiene diferentes proyectos y diferentes iniciativas, garantice que va a dedicar tiempo en particular con la dirección y con las gerencias a desarrollar un lenguaje común entre todos los niveles, tanto directivos, gerenciales y los principales llamados interesados, en inglés se dice stakeholders, pueden ser internos o pueden ser externos. Tenemos un webinar que habla sobre análisis de los stakeholders, se los recomiendo mucho. Vean ese webinar donde con mayor tiempo dedicamos qué es un stakeholder, cómo se puede medir, de hecho les enseñamos un método para poder medir a estos stakeholders y generar planes de acción. Entonces, a lo que voy es que normalmente les ponemos la cachucha o la gorrita de decir, sí, tú eres el champion, tú eres el líder, tú eres esto, pero no está claro cuál es su rol, que eso lo vamos a ver en el problema 2, pero tampoco existe un lenguaje común en este nivel. Entonces, es muy importante que las reuniones, se puedan generar reuniones de capacitación y reflexión para el estudio desde los niveles directivos y gerenciales. Es muy común, sobre todo en muchas de nuestras organizaciones, que se cree que esta capacitación debe de ser exclusivamente como de dos horas, como que para darles nada más una sensibilización general a los niveles directivos y gerenciales. Créanme que entre más le inviertan tiempo en esta parte de capacitación, reflexión y estudio desde el nivel de nuestros directores y gerentes, va a ser mucho más sencillo a la hora de la ejecución, la mejora, el seguimiento, el control, la rendición de cuentas y demás. Si no hay nada más, 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 más tortuoso que tener a una alta dirección que no entiende a fondo el modelo o el proceso que tú quieres ejecutar. No tienen que ser expertos, por supuesto, porque cada una de las direcciones tiene su especialidad, pero es muy importante que se le dedique tiempo a desarrollar este lenguaje común en los niveles directivos y gerenciales. Ustedes dirán, ¿y por qué? Porque todos los modelos, a final de cuentas, se tienen que adaptar a la realidad de tu organización y esta realidad de la organización siempre va a requerir de criterios que no necesariamente son iguales en todas las empresas. Por ejemplo, si tú vas a implantar 5S, uno de los retos más, más, más grandes que hay en nuestras organizaciones es que los cursos de 5S solamente se dan para los mandos medios y los mandos operativos. Y el curso de 5S que se da a la dirección es solamente para que sepan que son las 5S. Pero nunca se definen los criterios de lo que es la primera S, la segunda S, la tercera S, la cuarta S, la quinta, sino se sigue el formato, digámoslo así, que es de la teoría, separa lo necesario de lo innecesario. A ver, ¿y quién ha decidido qué es necesario y qué es innecesario? En un almacén, en una oficina, en un centro de distribución, en un centro de almacenaje frío, en un cadena de frío, no se ha dedicado tiempo directivo y gerencial para definir estos criterios que tienen que ver con una estrategia que pareciera tan sencilla como son las 5S. Entonces, es importante que no solamente sea una capacitación para entrenar a los directores, sino son reuniones para la planeación, la definición de criterios, de puntos de control, sistemas de evaluación. Y esto va a permitir que la estrategia y el mapa de ruta o el rollout, ¿verdad?, o el plan de acción, se pueda diseñar de manera más rápida y mucho más certera. Esto va a implicar entonces que la misma alta dirección es la que va a tener la capacidad de decir de qué tamaño es la prueba piloto de arranque, si es que se necesita, cómo se va a ir haciendo el escalamiento y luego cómo se va a replicar en toda la organización. Y la misma organización es la que sabe si tiene o no tiene presupuesto, si tiene o no tiene que implantar otros proyectos transformacionales, pero al menos tiene un mapa que le permite ver los proyectos que son de largo alcance, de alto costo, de alto riesgo, y otros proyectos que sean más enfocados o proyectos que sean, digamos, de ciclo anual. Si ustedes van a implantar las cinco veces y creen que se van a tardar tres años, bueno, pues entonces, ¿en qué lugar la pones en la prioridad y cuáles son los alcances cada tres meses en los siguientes tres años? Esto no lo puede definir un mando medio. Esto tiene que ser parte de la definición de la alta dirección. Por lo tanto, el consejo que les damos para poder promover el engagement, el compromiso de la alta dirección, es que le dediquen tiempo, no solo para entrenarse, sino para que sean los actores principales en la definición de los criterios, las políticas, las formas en las que se va a hacer el diseño de la estrategia de implantación, seguimiento y control de este modelo, proceso, herramienta, estrategia que se vaya a implantar dentro de la organización. El problema número dos normalmente tiene que ver con que no están claras, digamos, no solo las responsabilidades, sino quiénes son los que van a reunirse para dedicarle tiempo al diseño y la ejecución de las cosas, de los diferentes medios para alcanzar lo que quieres. Entonces, lo más fácil en las organizaciones es decir, todo lo que suene a ventas es de ventas. Todo lo que suene de tecnología es para los tecnólogos. Todo lo que suene a TICs o de información es para tecnología de información. Y la verdad es que no necesariamente es cierto. Muchos de los problemas que se tienen a la hora de la insatisfacción del cliente tiene que ver con la interacción entre ventas y producción o entre ventas, producción y administración. Entonces, no todas las estrategias necesitan únicamente de que haya un solo responsable dentro de un proyecto. Entonces, ¿cuál es este grupo de personas que se deben de reunir para hacer un ejercicio, voy a llamarlo así, de planeación? Para que dentro de la misma planeación le dediquen tiempo, tiempo que después no lo van a tener que invertir, tiempo para que puedan entonces definir cómo lo van a hacer. Entonces, esto es muy importante. Entonces, se busca responsabilizar normalmente a una sola área. Y en segundo lugar, una vez que ya lanzan el proyecto, no existe una estructura interna que esté dando, alimentando a toda la organización o que sea la responsable de darle seguimiento y control. Es decir, en inglés se le dice backbone, es como la columna vertebral. Mucho músculo, pero sin hueso. La verdad es que te deshaces. Entonces, ¿dónde está esta estructura que en todas las teorías de cambio se mencionan como el comité de dirección, los comités de trabajo, los roles de cada uno de los miembros? Así sucesivamente. Es decir, no le dedicamos tiempo a diseñar los tiempos que se le tienen que asignar por parte de directores y gerentes, campeones, a las diferentes estrategias que tú quieres hacer. En 5S es muy común. En 5S dicen, bueno, ¿quién va a ser el responsable de 5S? Y ya sea que lo lleve seguridad y higiene, o lo lleva recursos humanos, o lo lleva calidad, o lo lleva la oficina de excelencia operacional, o lo lleva el lean, ¿verdad? Y pareciera que entonces ellos son los únicos que tienen que hacer todo lo relacionado con 5S. Pero el reto es cómo lo implantan en el CEDIS, cómo lo implantan en la zona de fabricación, si es que es el caso, o si es de administración, en toda la parte de los procesos de servicio. Porque esas áreas no dependen necesariamente de calidad, no dependen necesariamente de seguridad y higiene, no dependen necesariamente de excelencia operacional. Son las áreas de operaciones. Y no necesariamente los estamos poniendo. Esto es muy común. Es decir, se arrancan las estrategias sin una estructura de soporte. Entonces, ¿cuál es el consejo que podemos decirles hoy? Es muy importante diseñar y construir esta columna vertebral que administra la estrategia. Y existe en la biografía mucha teoría que tiene que ver en inglés con lo que se llama backbone organization, o con la columna vertebral de un proceso de cambio. Algunos ejemplos, podemos decirlos aquí. Es decir, ¿quiénes van a ser miembros del equipo líder? Es decir, del equipo que va a ser el responsable de toda esta estrategia, nuevo proceso o cambio. ¿Quién va a ser el responsable de la planeación y de la ejecución del mismo? Es decir, en muchos casos sería la oficina de proyectos, pero con toda la capacidad de administrarlo. Tres, ¿cuál es la red de promotores? Voy a tener un responsable en cada área, voy a tener un responsable en cada división, voy a tener responsables en cada business unit, voy a tener responsables en cada proceso. Todo eso se tiene que definir, porque es tiempo, dinero y esfuerzo de personas. ¿Cómo voy a estar manejando los equipos de trabajo? Voy a tener tres, cinco, veinte equipos de trabajo en diferentes temáticas, en diferentes procesos, en diferentes iniciativas de mejora. Todo eso tiene que estar planeado. Y por supuesto, pues, ¿quiénes son los que van a estar haciendo auditorías, evaluaciones, dando seguimiento, control, asesorándome, dando mentoría? Todo esto, nada más como ejemplo, es lo que estamos llamando hoy el diseño y construcción de una columna vertebral. Bueno, créanme que muchas organizaciones, y voy a poner nomás el ejemplo de cinco S's, arrancan las cinco S's, pero no tienen una estructura de soporte. Obviamente, si la empresa es de menos de 20, 30 personas, es diferente que si la empresa es de más de 10 mil, por supuesto que es diferente. Y también es diferente si tienes estructuras locales, regionales y corporativas, que eso hace que las cosas sean más complejas. Pero, pues, en mi experiencia, las estrategias se implantan en los países, pero no todas las organizaciones tienen estructuras de soporte regionales y mucho menos estructuras de soporte a nivel global. Solamente se están presionando para que se implanten, digamos, en cada una de las unidades de negocio local. Entonces, ¿cuáles son algunos de los beneficios? No voy a leer al 100% la lámina, más sin embargo es todo lo que se habla en términos de compromiso y de ejecución tiene que ver con que, pues, tiene que haber una visión. Entonces, la visión común no es nada más decir pa' dónde, sino es decir pa' dónde y cómo. Y muchas organizaciones solamente dicen el pa' dónde, pero no están claros los cómos. Y eso es parte del lenguaje común y es parte de los roles que tiene que jugar la estructura de soporte. Porque tiene que haber un plan, un mapa de ruta. Tiene que haber alineamiento de actividades. Este estructura de soporte es la que nos está constantemente alineando. Si fuera Six Sigma, Lean Sigma, Mejora Continua, son los que nos apoyan, ¿verdad? Ese estructura de soporte es la que nos ayuda a estar alineando los proyectos a los indicadores de negocio. Son los que ayudan a las personas a que, no importa el tamaño del proyecto, este proyecto siempre se vea reconocido porque está impactando en algún proceso de la empresa, ¿verdad? En algunas, estas estructuras de alineamiento, pues son los coordinadores de Mejora Continua, los coordinadores de Cinco S. Es decir, no estoy diciendo que no existan al 100% en sus empresas o en sus instituciones. Tiene que haber prácticas de medición compartidas. Yo creo que debe haber metas comunes. Metas comunes no quiere decir que las dos o tres áreas tienen la misma meta, sino lo que todos saben es que si cada uno de los tres logra sus propias metas, los tres saben que se cumplen metas compartidas. Es decir, beneficio común, visión común. Y esto entonces hace que se vayan construyendo voluntades. Lo que parecía que eran diferencias, polarizaciones, se empieza a tratar como un proceso de trabajo hacia objetivos comunes, ¿no? Evidentemente se promueve la comunicación. Yo creo que esto es una consecuencia. Y entre todos se apoyan a la mejor procuración de recursos porque es muy común en una organización que cuando disparan una nueva iniciativa, todos los recursos se le dan a un área, por poner un ejemplo. Pero cuando tienes que trabajar con otras cuatro áreas y las otras cuatro áreas no tienen presupuesto, entonces el cuello de botella en la decisión es quién lo va a pagar. No es ni cuándo lo vamos a hacer ni quién lo va a hacer. Es quién lo paga, de qué presupuesto sale. Y entonces todos tenemos que estar trabajando para poder generar también más recursos dentro de la empresa o institución. En otros webinars siempre hemos mencionado que una estructura básica de coalición de cambio pues tiene que tener un cerebro, tiene que tener un corazón, que normalmente está formado por esta unidad de cambio. En 5S, pues son los responsables de 5S. En calidad total era, pues, o TQM o TPM o lo que ustedes usen, está la unidad responsable de esto. Si fuera del IMSS, están los champions del IMSS, los lean leaders. Pero deben de estar de la mano con recursos humanos. Es decir, recursos humanos juegan un rol importantísimo, relevante, dentro de cualquier proceso de cambio. No solo de comunicación, porque son los que generan los asesores internos, los que los entrenan, y son los responsables de la asesoría interna hoy y a futuro de los procesos que se están implantando. Entonces, en este sentido, pues una estructura tradicional, pues debería por lo menos tener estos grupos. El comité cerebro, el comité corazón, la red de asesores internos, y después los grupos de trabajo para que se implante esta estrategia. Si ustedes están haciendo 5S, o si ustedes están haciendo el INSIGMA, esta excelencia operacional, LIN, LIN, SIGMA, lo que sea, y no tienen estructuras de soporte, seguramente viven también un poquito frustrados. ¿Ok? Es decir, sienten que no hay ese apoyo por parte de la alta dirección. Es importante, entonces, tener muy claros estos roles y responsabilidades. Y crean, esto no es responsabilidad de recursos humanos. También se tienen que dedicar los directores y los clientes con tiempo, que es el más caro de la empresa. Tienen que sentarse para empezar a definir los roles, las responsabilidades, de la estrategia que se está implantando. Entonces, si se va a hacer, por ejemplo, 5S, nuevamente, ¿cuál es el plan? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los recursos? Si fuera 5S, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los métricos? ¿Los KPIs? ¿Dónde se va a impactar? ¿El propósito? ¿Las metas? ¿La administración del sistema? Ya sea de 5S, en este ejemplo, ¿cómo se va a promover? ¿Cómo se va a documentar? ¿Cómo se va a estandarizar? ¿Cómo se va a seguir capacitando? ¿Y cómo se le va a estar dando mentoría a las personas? Entonces, un tema no es nada más que las personas no se comprometan, es que no hemos construido la estructura de soporte que permita que ese compromiso sea mucho más fácil, mucho más ágil y mucho más visible hacia toda la organización. Aquí les enseño nada más, esto es un ejemplo, es muy, 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 muy utilizado en organizaciones que tienen la estructura de color blanco, es el organigrama, desde el corporativo hasta las unidades de negocio, tres unidades de negocio y del lado izquierdo está cómo sería esta estructura de soporte cuando están haciendo calidad total, por ejemplo, total quality management y del lado derecho, en el caso de que tengan sistemas de mejora continua o tengan círculos de control de calidad o equipos autodirigidos, autónomos y demás, pues debe haber estas estructuras de soporte, repito, tiene que haber estos cerebros, estos corazones, estos promotores, estos facilitadores, estos grupos de trabajo que permitan que toda la organización esté viviendo e implantando esto. Para aquellos que piensan, voy a poner el ejemplo solo de 5S, que solo es suficiente dar cursos y después estar haciendo auditorías y que el responsable va a ser recursos humanos y capacitación, les va a costar trabajo que su proceso dure más de dos años. La verdad es que ¿quién es el responsable de que lo que se haga en 5S tenga un impacto también en los indicadores de negocio de tiempos, desperdicios, ¿verdad? Quejas del cliente, niveles de servicio, cumplimiento de los LSAs o estándares de servicio. Todo esto hay que llevarlo con mucho cuidado. Nuestro consejo es fortalecer la estructura de soporte. Y el problema 3 del día de hoy tiene mucho que ver con que pues entendemos que pues entre los 5, 10, 8 o 12 directores, subdirectores o si se llaman gerentes, ¿no? El gerente general y los gerentes pues todos tienen o tenemos diferentes personalidades, liderazgos, capacidades y lo sabemos y sabemos que existen polarizaciones. No es que nos llevemos mal, se llevan, nos llevamos muy bien pero a la hora de tomar decisiones algunos directores valoran cosas que otros directores no valoran. Algunos dicen hay que esperarse a que terminen todos y otros dicen ya los que no terminaron que se aguanten y los que ya terminamos les seguimos. Los que ponderan por ejemplo el ser más extrovertidos, ser más vigilantes del entorno y los que prefieren estar viendo más hacia adentro, ver el sistema, pues todo esto genera diferentes dinámicas. Pero el problema es que hoy no se mide. Se sabe que existen diferentes diferencias entre los directores o entre los gerentes o entre el equipo directivo y el equipo gerencial pero no se mide esa interacción, no se está midiendo la efectividad de esa interacción. Entonces, lo que normalmente se hace es que si se mide, por ejemplo, se mide con un instrumento de personalidad a cada uno de los directores, cada uno de los directores se aplica un assessment como hay muchos muy buenos para que se lo hagan. Pero, ¿cuál creen qué es la solución? Se le da coaching. Yo no estoy en contra del coaching, al contrario, es muy bueno. Pero el coaching se da individual. Entonces, el paradigma que se está trabajando es específicamente el de tratar de perfeccionar a un individuo. Es decir, todos los directores y todos los gerentes se hacen su evaluación y los puntos débiles que tiene cada director se les da una asesoría, un coaching, un mentoring, algo inclusive terapéutico y lo que se busca es tener a los mejores individuos o personas bajo el paradigma de que si yo tengo a los mejores, la suma de los mejores me va a dar la mejor empresa. Pero eso, desde el punto de vista del enfoque de sistemas, es falso. Porque si yo junto a los mejores, pero los mejores no tienen interacciones positivas, no ganamos el torneo, no ganamos la copa, no ganamos. En este caso, no tenemos los mejores indicadores como equipo. Tenemos otros webinars donde hablamos de eso. ¿Cómo podemos demostrar que si todas las áreas cumplen al 90% y están encadenadas todas las áreas? Pues no se saca el promedio, la empresa no está al 90%. La empresa está por debajo del 50%, aunque cada área esté cumpliendo al 90%. Porque se hace una multiplicación, no se hace una suma y luego un promedio. Pero bueno, ahí, vean el webinar donde hablamos en particular de cómo poder eficientar las interacciones entre las diferentes áreas. Entonces, repito, hoy se mide, pero lo que se busca es medir para mejorarte a ti, pero no se hace para medirte, para mejorar tu efectividad, para interactuar con otros. Muy importante. Entonces, el compromiso requiere por lo menos de interacciones entre dos personas, mínimo. ¿Está bien? Entonces, si yo soy un área y tengo 10 directores, pues yo necesito que los 10 directores interactúen entre ellos, pero también necesito la interacción entre los directores y nosotros los gerentes o los gerentes con sus jefaturas. Luego entonces, se conoce realmente el impacto que tiene la personalidad y el estilo de liderazgo de un individuo en su capacidad de interactuar con otros y mi respuesta en general es no. Entonces, estamos quejándonos o queremos resolver un tema de polarización, puede ser una polarización sin conflicto, una polarización entre los directores o entre los directores y los gerentes o entre los puros gerentes, pero no estamos midiendo y no estamos generando estrategias de cambio. Acuérdense que lo que no se mide no se conoce, no se controla y por lo tanto no se puede mejorar. Entonces, pensamos que así es cada quien y hay que aceptar cómo cada quien es. En eso estoy de acuerdo, pero si todos buscamos mejorar nuestra capacidad de interactuar entre nosotros, no importa cómo es cada quien, no importa cómo sea un conflicto, a la hora de tener visión común, vamos a ir todos juntos, tenemos que aprender a trabajar juntos y esto parte básicamente de una buena medición. Entonces, pues las organizaciones sabemos que las escaleras se barren de arriba para abajo, sabemos que necesitamos tener una buena cohesión a nivel de los equipos directivos y gerenciales, más sin embargo, pues no hay una estrategia para hacerlo, desafortunadamente. No existe, no se mide y lo que se está haciendo es básicamente tratar de mejorar individualmente a las personas, pero no el impacto que tienen las personas en sus interacciones con otros. Este es uno de los puntos más frecuentes en las organizaciones. Es decir, tengo al mejor gerente de producción, tengo al mejor gerente de mantenimiento, tengo al mejor gerente de recursos humanos y cada quien es diferente, pero la manera en la que son normalmente no permite que tengan buenas interacciones entre ellos y esto no se logra con un ejercicio de integración. Tienes que hacer mediciones hoy que existen y tienes que tener estrategias para mejorar esa capacidad de interacción de las personas. Entonces, el consejo es que, bueno, sí, utilicen un modelo que permita conocerla a las personas. Eso hay muchos modelos, assessments, que permiten desde la perspectiva de psicología, saber la personalidad, entender cuál es el estilo de liderazgo de las personas, cuál es su talento. Hay muchas, muchas cosas que se pueden medir con diferentes assessments, pero escojan también, además del assessment que ustedes ya tienen, busquen uno que les permita medir el impacto de cómo eres, ¿no?, para mejorar tu capacidad de interactuar con otras personas, con otros equipos y con otras subculturas o culturas organizacionales, porque dentro de la empresa no solo hay personas, también hay equipos y también hay diferentes culturas. Para ello, entonces, la verdad es importante el uso diverso de modelos para evaluar personalidad, talento y capacidad, que eso ya lo dijimos, pero es muy importante la mejora que debe de ser para optimizar las interacciones, no solo mejorar a las personas. Entonces, si se va a hacer coaching, el coaching no solo debe de ser para las personas, sino debe de ser también para las interacciones entre las personas o para los equipos y las interacciones entre los equipos. Existen entonces y hay que usar los modelos que permiten evaluar la efectividad de las personas, equipos y culturas para sus interacciones desde la perspectiva sistémica, porque lo que hay que mejorar son las interacciones. La suma de interacciones óptimas hace sistemas óptimos y esto definitivamente tiene que tener una buena retroalimentación. Hay muchos muy buenos assessments, pero te dan un reporte. No necesariamente tienes una retro completa desde la perspectiva de cómo estás y tampoco se generan planes de acción donde se dé un seguimiento. Es decir, cuántas mejoras tiene que hacer un individuo que no necesariamente están en su plan de trabajo o compromisos con la empresa. En la evaluación de desempeño, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, bueno, es importante, ¿no? Les enseño ahorita cómo se ve, cómo se pueden ver. Esto es un modelo que se llama Simlog, pero tenemos varios webinars donde hablamos de este modelo, pero lo interesante es que ustedes vean que existen herramientas donde uno puede mapear a las personas dentro de un equipo. Creo que esto es muy importante y puedes entender y calcular la capacidad de interacción de cada quien. Entonces, no solamente dices la personalidad, sino también dices el impacto que tiene la personalidad en tu capacidad de interacción. Y esto entonces también hace evidente las polarizaciones que existen dentro de un equipo o las polarizaciones que tú tienes con tu equipo de trabajo. Y esto entonces se retroalimenta y se generan planes de acción. ¿Cómo la ven? Esto puede generar KPIs o un PI, un Performance Indicator, que tenga que ver con esto. No solo cuál es tu personalidad, porque eso pues cada quien es como es. Pero es muy difícil que te pongan un KPI de eso, ¿no? Pero sí te podrían poner un KPI en donde se va midiendo periódicamente cuál es el impacto que tú tienes con las interacciones con los miembros de tu equipo o con otros equipos entre los dirigentes, ¿no? Y esto se puede saber. Esto entonces nos va a permitir hoy medir de manera muy interesante no solamente a personas, sino también a culturas y como lo pueden ver en esta gráfica, que son diferentes culturas dentro de una misma organización, también empezar a detectar lo que muchos llaman es que hay islas de poder, es que hay grupos, es que hay feudos. Por eso cuando a mí me dicen eso, digo, híjole, pues primero hay que medir de qué tamaño son, quiénes son, quién está con quién, quién está contra quién y cómo lo haces. Entonces, en este tercer consejo, repito, es no solamente medir la personalidad de las personas, sus estilos de liderazgo, sus talentos, todo eso es válido, sino hay que pasar a un siguiente punto en donde es y cuál es el impacto de esta personalidad, este estilo de liderazgo o este talento, en la capacidad y la efectividad que tienen ustedes o sus directores o sus gerentes para interactuar con otros. Créanme que el ser humano cuando genera cohesión, mayor integración, mayor optimización en las interacciones, se pueden generar más resultados con el mismo presupuesto. Después, no hay nada más como una mención, el modelo de los ejemplos que les hemos mencionado en las gráficas, porque es uno de los pocos modelos que no solo mide personalidad, sino también puede medir interacciones y esto, pues, es utilizado por muchas organizaciones hoy. Entonces, el día de hoy, básicamente, de lo que hemos platicado en esta primera parte es de tres problemas, la no existencia de un lenguaje común que hace que haya poco compromiso, no hay una estructura de soporte y entonces, pues, no hay un engagement y un compromiso de toda la organización y también los problemas que generan la polarización o la baja efectividad en las interacciones entre los diferentes miembros, tanto de los equipos directivos y gerenciales. Les dimos también tres consejos. En la siguiente parte dos, estaremos hablando de otros tres problemas y daremos también otros tres recomendaciones o ideas que pueden ayudar para mejorar la articulación para poder tener también una visión de corto plazo en términos de entregables y de cumplimiento de objetivos, así como todo lo que tendría que ver con algunos tips para mejores planes o lo que sea un plan estratégico de comunicación que puede ir hacia toda la organización y si encontramos más problemas, pues, haremos una parte número tres. La verdad es que pueden ustedes poner en el chat si tienen alguna pregunta o algún comentario, nos va a dar muchísimo gusto recibirlo. Si podemos, lo vamos a poder contestar. Si están en YouTube, pueden hacerlo en el chat directamente en YouTube y los que están en redes sociales, escríbanlo en la zona de comentarios y nos va a dar muchísimo gusto recibirlas aquí con ustedes. Nosotros tenemos mucha de la capacidad hoy acumulada por más de 33 años que nos permite generar retroalimentación impertinente para poder apoyarlos en cualquiera de estos tres problemas, pero entendemos que ustedes también tienen sus propios fuerzas, tienen sus propios recursos y el objetivo del día de hoy es solamente poner sobre la mesa tres problemas y tres grandes recomendaciones por parte de nosotros. Si tienen alguna pregunta, pues, nos va a dar muchísimo gusto que nos la hagan saber a través del chat. Aquí estamos para contestar sus comentarios y sus preguntas. Por favor, muchas gracias.